Hola a todos, vamos a ver dos métodos para comprobar una bombilla, tanto sea de coche, de las halógenas actuales, como las bombillas antiguas de incandescencia o una lámpara dicroica, la típica de pasillo de baño, de pasillo de casa y demás. ¿Cómo podemos comprobar las mismas si están fundidas o no? Primeramente con el método del polímetro, claro está que podemos enchufarla al terminal y saber si está funcionando o no, pero si tenemos varias o tenemos dudas, pues no tenemos por qué tener que ir al, en este caso al pasillo de casa, desmontar otra lámpara para probar o tener que desmontar la lámpara del auto para comprobar las mismas. Vamos a ver cómo lo haríamos, ponemos nuestro polímetro en la escala de ohmios, seleccionamos la escala de medida de ohmios y seleccionamos la escala más baja, la de 200 ohmios o la escala de pitido, que si puenteamos sus terminales, oímos el pitido de nuestro polímetro. Lo que hacemos es, conectamos un terminal de la lámpara, da igual el color que coloquemos, y comprobamos con los otros terminales. Con este por ejemplo nos da medida, por lo tanto tenemos cogido un común y una salida del filamento de la bombilla. Si comprobamos con el otro no da medida, por lo tanto la otra vemos que está fundida, claramente esta lámpara sí que la vemos fundida. Ya os comento que los filamentos son común, el de, el lado izquierdo, de los tres terminales que tenemos, un filamento y otro filamento. Con este ya lo hemos visto, como lo probaríamos, vamos a ver ahora con una lámpara halógena, en este caso otra que está fundida, y veremos que sigue la misma pauta. Nuestro común a la izquierda, filamento de arriba, tal como veis, fundido, el otro filamento da medida. Y ahora vamos a ver una lámpara en buen estado, ponemos a la izquierda, comprobamos un filamento, comprobamos el otro filamento, vemos que mide, y si medimos uno, el extremo de un filamento con el extremo del otro filamento, igualmente nos da medida, pero la resistencia es ligeramente mayor. No se aprecia mucho, pero bueno, ya os lo comento que, si realicéis la prueba detenidamente, veréis que la resistencia es mayor. Y ahora ya la lámpara dicroica, como final, de la prueba del polímetro, y lo mismo. Vemos que nos da medida y nos da pitido, en la escala de ohmios. Vamos a ver ahora la prueba con una batería. Una batería de coche, una batería de 12 voltios, de coche, de moto, la que tengáis. Pues, ojo, cuidado con puentear los terminales, ya que el chispazo que pega es bastante importante, y si conectamos la misma a positivo y negativo, nuestra lámpara se enciende. Conectamos la bombilla de coche, y lo mismo, vemos un terminal y el otro, el filamento que está ok, se enciende, el filamento que está fundido, no enciende nada. Si invertimos, pues, veremos que igualmente, y la lámpara invirtiendo los terminales, aquí se encenderá, ya que en sí es una resistencia, da igual como coloquemos los terminales de la misma. Vamos a ver la otra lámpara fundida, tiene el mismo terminal que la otra fundido, en este caso vemos que enciende, y el otro terminal, tal como pasaba con la anterior, no enciende. Y ahora, para terminar la prueba, vemos la lámpara en buen estado, un terminal enciende, el otro terminal enciende, y si conectamos extremo de un terminal con el otro, veremos que los dos encienden con mucha menos intensidad, pero los mismos encienden, por lo tanto, esta lámpara está en buen estado, las otras dos están fundidas. ¿Para qué nos puede valer esto? Pues, sencillamente, para recuperar lámparas que tengamos fundidas, que tengamos averilladas, para no deshacernos de las mismas, si a dicha lámpara le queda un filamento todavía funcionando, pues, la lámpara nos puede servir, por ejemplo, para la comprobación de una batería, tal como os he comentado muchas veces, para hacer un pequeño portalámparas, siempre podemos darle a una lámpara vieja, con uno de sus dos filamentos fundidos, una segunda utilidad, para poderla utilizar en otras funciones, siempre nos puede valer para algo. Muchas veces hay que tener en cuenta que las cosas, aunque estén averilladas, pues, en muchos casos se les puede dar una segunda vida, y pueden seguirse viendo para algo. Lo dicho, con una lámpara que tengamos vieja, todavía, para hacer un portalámparas, o para comprobar si una batería suministra voltaje e intensidad de salida, pues puede ser más útil. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad. Saludos para todos.